Bueno, acá terminamos de rellenar el balde donde estaban todos los carositos de durazno y los rellenamos con lo que ya les contamos en el video anterior, con lo que barrimos. Puede ser que barres la vereda llena de hojas, llena de palitos por el otoño, o puede ser que barres el jardín, el patio, en todos lados molestan, a todo el mundo les molesta las hojas que están ahí y te da fie a barrerlas a veces y todo para tirarlas y no sabes dónde tirarlas, etcétera, etcétera, cuando la puedes ocupar y aprovechar para hacer abono y hacer una maceta grandota, que puede ser como esta, para tener arbolitos, futuros arbolitos, depende de la suerte que tengas y que las regues bien y que, por supuesto, tenés que regarla, que no esté ni muy mojada, ni demasiado acuachento el lugar, charco, pero tampoco tan seco. Tiene que tener una cierta humedad y pasar un frío, o sea, pasar el invierno. Y acá me quedó un poquito, me quedó un poco de las hojas que había barrido. Bueno, ya les cuento, eso habrá sido hace cuatro días, ¿verdad? Cuando junté todo en este balde, la arrié un poquito, ustedes vieran, ahora me arrimé cuando estaba pasándola a este balde y se sentía ya el olor a tierra como que se quiere ir preparando. ¡Mmm! ¡Qué rico olorcito! Más rico olorcito. O sea que también te da un perfume muy rico. Y esto lo vamos a aprovechar para otro abono. Y miren qué hacemos, ¿ven? Estas cosas más grandes hay que separarlas, los palitos, para que no molesten. ¿Para qué vamos a separarlas? Si vos lo haces secar te puede servir para ayudar a una fogata para prenderla, porque son chiquititas, se prenden más rápido y ayudan a las maderas más grandes. Como verás, ahí también hay piedritas, ¿no es cierto? Piedritas que también puedes guardarlas en otro balde y cuando tengas varias las usas de relleno, ¿no es cierto? Para no tirarlas, para que no anden por ahí, que los perritos también los agarran y les pueda hacer muy mal. Hay que tener cuidado. Y también la basura, la basura que hay que tirarla. ¿Ven? Ahí separamos. Y después si podés usar guantes, es lo más. Si tenés, usas guantes, perfecto. Si no tenés, lo haces con la mano, pero te lavas inmediatamente las manos. Las manos, ¿no es cierto? No es cuestión de tocar cosas que son de afuera, sobre todo, que no sabes si están... ¿Qué es lo que ha habido ahí? O sea, hay que tener cuidado. Lavarse bien las manos con jabón, lo que se tenga para lavar. Y no ir tocando antes de lavarse las cosas, por supuesto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regar con el pomito. Ahí lo ven. Vamos a regar un poco. Así ya va teniendo una cierta humedad. Y se va preparando el agono, mientras las semillas o carozos de durazno están ahí, latentes, pasando el invierno. Y en primavera veremos si sale la plantita. Listo, porque está bastante sequita. Pero no tanto, pero para mi gusto, bastante sequita. Entonces ahora, listo. Tenés perritos, tenés niños que puedan toquetear ahí. Y bueno, búscate algo, lo pones encima, para disimular, ¿no es cierto? Incluso por ahora no molesta una maceta si la querés poner encima, como para que, por ejemplo, un perrito. Supongamos que esto es una maceta. La pones ahí, ¿no es cierto? Y ya el perrito no toca. Y ya el niñito no toca. Si vos tenés tierrita por ahí, le tapás con tierrita, como para que parezca ya una maceta, ¿no es cierto? Si te tapás con tierrita, y ya disimula una maceta, incluso te puede servir para que, si hay cachorritos en la casa, no alcancen a toquetear. Y bueno, le pones una maceta, o le pones un balde, o algo que disimule que el animalito no quiera ya tocar. Si es muy travieso, bueno, ya le pones una madera, algo pesado, qué sé yo, y encima le pones la maceta, o algo pesado que no vaya a tocar. Y por supuesto, retarlos, no maltratarlos, pero retarlos para que no se acostumnen a hacer esas travesuras, pobrecito. Porque después se hacen daño. Así que listo, por ahora ya estamos. Vemos cómo está, esto está encima, miren, está encima de lo que hicimos el otro día. Esta, nos vamos a sacar acá. Esto hay que tirarlo. Miren, todavía no consigo tierrita, vamos a buscar tierrita para esto. Pero esto es lo que hicimos el otro día, en el otro video que se los mostré. Y le falta más tierra, para que no se vea nada de nada. ¿Ven? Porque esto se lo puse por ponérselo, pero... En realidad yo lo pongo más bien abajo. Y así. Y te puede servir también, incluso, para que lo pones en un rincón, para que no moleste. Mientras, por ahora, por ahora, porque cuando ya empiezan a crecer los arbolitos, vas a tener que sacar la maceta. Es urgente, ¿eh? Pero, por ahora, puedes poner una especie de maceta, como esto. Supongamos que esto es una maceta. O, incluso, esto mismo, para que sostenga algo, donde pones esto también, decís vos. Y bueno, lo puedes poner ahí, en un rincón. ¿Ves? Y ahí vas reciclando y te vas ayudando para vos. Todo lo que tenés ahí que decir. Bueno, tirarlo, tirarlo y bolsas de basura, bolsas de basura. Bueno. Y después, ahí terminamos.